¡Suscríbete al canal! De 22 está más pequeña Tiene también un coloreado muy diferente Y también tiene menos hercios Entonces No sé, me raya un montón verme raro En la otra webcam, así que si me veo raro O se desenfoca o algo de vez en cuando Lo siento Buscamos oro Tienes un pequeño estómago Los enemigos Barely move you Ah, que los enemigos me empujan más, ¿no? ¿Puede ser? Nostalgia Eso es que se ve diferente, ¿no? Bah, ok Sacamos más dinerito Por cierto, os estuve leyendo Muchas gracias por todos los comentarios Y me habéis dicho Que en el segundo nivel En el estudio Estigia La zona del puente Donde se ve la tormenta Y no puedes avanzar Si pones una plataforma Llegas Yo me pregunto ¿Cuánta distancia hay? ¿Y qué plataforma? La plataforma del arquero Quizá me gustaría poder jugar con el arquero Para averiguarlo A ver si nos lo dan Bueno, podía haber hecho reroll, ¿verdad? ¿Me subo la vitalidad? Armadura y vitalidad Let's go ¿Qué es esto? Armor resign Cada punto en armadura Bloquea la misma cantidad de daño ¿Vale? Hasta un máximo del 40% Si tienes 10 de armadura Un enemigo que vaya a hacerte 100 Pues te hace 90 Vale Taking damage Ships at your armor Slowly reducing it Vámonos Vámonos ¿Qué es esto? ¡Bum! Vale, se ve un poco Un poquito feo Vale Se ve así con este tono sepia Nostálgico Así que vamos a generar Un poquito de oro Y luego cambiamos Y a ver si nos dan al arquero Si no nos dan al arquero Hacemos reroll a los héroes ¿Vale? Creo que se puede Se puede hacer reroll a los héroes ¿Verdad? Quería ¿Eres tonto o qué? Ahí no hay nada Me está gustando cada vez más el cocinero Tío Si utilizas bien lo de Lo de devolver los proyectiles El héroe mola un montón Buena geria Eso está muy guay Lo de poder devolver proyectiles La zona nueva Que no me interesa De vez en cuando voy a ir mirando Para allá Para la derecha ¿Vale? Que es mi cámara Porque veo la grabación O sea Cuanto llevamos de vídeo Y veo si se ve bien o no ¿Sabes? El tema de la De lo que me pasa hoy, loco Estoy atontado, ¿no? El tema de la cámara Si se ve bien Desenfocada, etcétera, etcétera ¿Vale? Yo simplemente Pues yo quiero traeros calidad Esto hay que abrirlo Porque a estos bichos hay que matarlos Ah, puedo darles desde aquí ¡No! ¡Geri! ¡Uh! Mira como les puedo dar Perfecto Anoche estuve haciéndome Un par de runes también ¿Vale? Últimamente estoy haciendo runes Fuera de cámara Por las noches En el que Tranquilos que no voy a matar Ningún boss Ni voy a hacer ningún avance Demasiado relevante Esta es la zona nueva Simplemente es para sacar oro ¿Vale? Y subir Y ir subiendo poco a poco de nivel Estoy al nivel 61 ya ¿Sabes? Y sigo sin sentirme preparado Para matar a los esqueletos Sigo sin sentirme preparado Para matar a los esqueletos Tío Fíjate tú Qué cosas Uh, casi me da eso Que no veo, coño Aquí no hay nada Dinerito Gracias Gracias Cuidado que paso Eh... Por arriba Y... Nada más, ¿no? Vale Nice Me encanta cuando el camino es claro Y no se divide en 4 o 5 caminos diferentes No sé si El cocinero quita poco Pero claro Los tics que mete luego ¿Cuánto es? La mierda Uh, me he pegado con la puerta Lo he reventado Tu, tu, tu Tu, tu, tu Ay, va Dios mío No me acordaba que había fuego en el suelo En el... En el techo Tengo bastante vida, ¿verdad? Y tengo 186 de resolve Puedo coger un par de runas Reliquias, perdón No runas Ah Fuera Vale, tenemos varias puertas Vamos por esta primero Buenas, Heria Buenísima, Heria Excelente ¿Qué me está pasando, tío? Que es un trozo de mierda con un hacha Que los he matado a miles Pero soy retrasado Es por el sepio, chicos No veo bien, tal Morir no voy a morir ¿Vale? O sea, ya me he hecho esta zona 30, 50 mil veces Y no voy a morir Así que calmaos Que os veo ya muy nerviosos ¡Almaos! Putos cuchillos Como me baitean el ataque Ay, me pica aquí Ay, me pica detrás de la orejita Money, bitch Ay Me la he jugado ahí, eh No hay nada por aquí Eso conecta con la siguiente zona Vale, por aquí 14 Pega de 14 el fuego, eh O sea, estamos hablando de que cada golpe puede quitarle Perfectamente ¿Cuánto? 30 70 En total Con la quemadura Es bastante, eh Es bastante 1800 de oro Debería subirme La especialización O de la Bueno, el talento Que me aumenta el oro ganado ¿Verdad? Buenas, heredas Debería subirme ese, ¿no? Para ir ganando cada vez más oro Es una inversión Hombre, sería lo inteligente Digo yo Vale, eso lo voy a hacer Porque quiero experiencia Esto lo voy a hacer Aunque sean las pelotas rebotadoras Que las odio Vale, no son ¿Enemigos normales? Ay, no Este no Bueno, este no es problema tampoco, eh Buah, este le pongo finísimo, eh A este tío con el cocinero Dios mío, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? ¡Chapal! Es que le devuelvo sus proyectiles ¿Cómo te he puesto, bebé? Vámonos Ay, no tengo tampoco la poción O el talento Que me recuperaba La habilidad de clase Con Con las potis, tío Eso estaría muy bien Para el cocinero, eh Switch gear En game 5% De weapon damage O sea, esto me quita el golpe Y me da simplemente para Ay, es que a mí No me gusta eso, tío ¿Hay algo aquí? ¿Una puerta secreta? No No sé muy bien Como es esa zona Así que Por cierto Uno de vosotros En los comentarios Me dejó la solución Al puzzle En el que no puedes saltar ¿Vale? Muchas gracias Me quedo en su cara Así que Muchas de nada, chicos La verdad De verdad Yo no sé Si eres bobo Te lo haces Puzzle challenge No jumping Vale De aquí no puedo hacer dash Tengo que saltar No puedo ¿Cómo se hace esto? Gana 10% de daño mágico Porque enemigo derrotado Se pierde como un 50% Este me gusta más 10% al ser crítico Esta reliquia es buena Además creo que es ¿Puedo ver la rareza? Reliquia rara Vale, reliquias, tío Me han venido todas de golpe Mira Depart this world Incrementa tu oro Un 35% Mueres instantáneamente Es que le don key Este nunca lo he cogido, eh Esta es rara, ¿no? Sí Abre Cofres cerrados O derretidos Uh Baby Pues creo que no me va a hacer falta Completar el desafío ¿No? Qué cheto, tío Qué cheto Pero este ¿Cómo se hace, chicos? O sea, activas Haces un... Pérate Activas Haces un dash aquí Y ahí ¿Cómo llegas? O sea Lo único que se me ocurre Es, por ejemplo Saltas Creas plataforma Con el arquero Te bajas en esta O creas una plataforma Que llega hasta... No, no puedes, tío ¿Cómo se hace esto? Destroy all targets Don't get hit Mierda No llego a ese ya, ¿no? Ah, bueno Pero espérate Que me da igual ¡Ah! No puedo Ah, se ha roto Se ha roto Pues no pasa nada Me quedó una puerta Por abrir Y está por aquí ¿Vale? Cargando Pues no ¿Cuántos bosses hay Hay desbloqueados En el juego Ahora mismo? Está el primer esqueleto Están Es el primer esqueleto El... Bueno, sí El capitán ese Que lo matamos en la beta En el early access Perdón Luego están los dos esqueletos Y el boss de Lestigia Quizá ¿Hay alguno más? ¿Comida? Fuck this shit, man Que supuestamente Hay un inside aquí Ah, no, no Querier Es que yo Parece que quiero morirme ¿Sabes? Voy top fast Igual me tengo que haber matado Con el objeto ese, ¿eh? Eh, no hay más caminos Ok Hombre, está sola con la vida Que tengo Igual me curten, ¿eh? Un poco la cara Igual me curten un poquito Pero bueno Pero bueno, da igual No da igual O sea, ya me entendéis Otro menos Otro menos Otro menos Otro menos Si voy con cuidado Si voy con cuidado Puedo sobrevivir Lo suficiente Para ganar mucha experiencia Y mucho oro Aquí hay un inside también ¿Vale? Pero para esto nos hace falta Algún tipo de poder Y creo que sé que poder es ¿Os acordáis donde nos mató ayer El boss ese Que eran dos? Creo que es ahí Creo que ahí conseguiríamos Lo que nos falta Para poder entrar En esa barrera morada, tío Porque es morada la barrera, ¿eh? Voy a shootarme uno de estos Bueno, voy a shootármelos los dos Y a lo que quede Pues que me lo regenere Con huesitos de esos, ¿no? Con pollitos Como raro esto, ¿no? Esta sala No tiene ningún tipo de Mira, hablando de pollito Perfecto ¡Oh! Vale Si tiene un brillito el cofre Es un cofre bueno Si no brilla Es un mímico No dashing Don't get hit Es que no lo entiendo, tíos O sea O sea O sea, ¿cuál era? Darle Hasta aquí Y meterme Puede ser, ¿no? Vale Lo aprendo para el siguiente Esto es un cofre malo Cofre malo Un cuadro ¿Son malos también? Ah, no, están fuera del plano Vale Voy despacito con mucha calma, ¿eh? Que no estamos en una zona fácil Cuidado que me cae encima ¡Mierda! Al final me cayó encima, ¿eh? Esos envenenan el suelo ¿No? Correcto ¿Cómo cojo todo eso, tío? Bueno, hemos avanzado un huevo Focus más 1% ¿Eh? Apareció signo de interrogación ¿Qué significa eso? El arquero El arquero El arquero Vale, quiero el arquero FM FMF 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 El arquero, tío Vale, yo quería darle ¿Qué es lo que quería darle yo? Se me ha ido otra vez la cabeza Ah, ganar el oro, ¿no? Ganar más oro ¿Dónde se sube eso? Ah, mira Ah, esto Vale De ciertos talentos No es oro generado en total Incrementa la experiencia ganada No está nada mal eso tampoco Incrementa tu resolve inicial Puedo re-rolear reliquias Me parece muy bueno La destreza Aumentando el crítico Voy a subir la vitality, ¿eh? Ya está Vale, tengo plataforma Con esto Con esta plataforma Podemos llegar A... Al sitio ese Vamos a probarlo, ¿vale? Igual podemos conseguir el... El poder ese El insight Con esta plataforma Con la plataforma Del arquero Hay que probarlo, ¿vale? Espérate Voy a ir directos No voy a arriesgar Tanta vida Voy a ir directo Aquí Es tu destigia Aquí pone loading ¿Vale? Por si no... ¿Qué pone ahí? Pone cargando Vale Ah, ¿qué es el talento Que tenía? You are probably Corean Probablemente eres coreano ¿Eso qué hace? ¿Qué significa que probablemente Sea coreano, tío? Los cuadros estos Son unos cabrones FMF ¿Qué será un grupo? De... Kapop Yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo os lo digo Cero idea De eso Del tema Vale, fantástico Hay que llegar a la tormenta ¿Vale? ¿Cuánto quita el arquero? Bueno, por Dios Vaya hostia Le estoy calzando ¿No? Coño Vaya hostia Le estoy metiendo Vale, un cuadro falso Es que la pelea esta Es que la pelea esta Me da un poco de pánico No te voy a engañar, ¿eh? Coño Vale, con calma Vale, con calma, ¿eh? Ok Su puta madre Un mímico Ay, que me ha dado El veneno Del... Del... Ay, me he daseado Hacia adelante Otra vez Que me ha dado La bola 8, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Si esto no se puede matar ¿O sí? No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo matarle si...? Ah, vale Cayéndole encima Le matas Ok Hostia Que putadísima Aléjate de mi... Vale Ha sido una absoluta locura Meterme aquí, ¿no? Vale Cañones son fáciles ¿Cómo hago esto, tío? Vale Que venga el martillo Ok Ok Joder Todavía queda... Estoy muerto Coño Que también dispara Vale Cuidado Con calma, ¿eh? Ay Ay Que vienen martillos Ay, que vienen martillos Ay, que vienen martillos Nada, tío Fumada total No debí meterme aquí Fuerza más 2% ¿El arquero te da fuerza? ¿No tendría más sentido Que el arquero te diera destreza? Coño Que grande es Gigantismo El pistolero ¿Este qué tiene? Tú A ver Aplica más daño A la quemadura Y los enemigos derrotados Pueden soltar carne Voy a ir con este Voy a ir mejor con este Porque gano más oro Qué rabia, tío No tuve que haberme metido ahí Qué complicado, ¿no? El daño Es que con el arquero Meterte ahí Es una fumada total Vale Más vida Vale Voy a seguir intentando El estudio Stigia O Es que no me veo fuerte Con el pistolero Para hacerme a los esqueletos Puedo intentar los esqueletos Intentamos los esqueletos Full yolo Vamos a intentar los esqueletos Tío, full yolo Hay dos biomas Todavía en desarrollo Este y el de abajo O sea que Si mató a los esqueletos Y luego el estudio Stigia No hay más contenido Estaría guay Que el dash No cancelase la animación De recarga, tío Buenas, Herrier La primera en la frente Toma Voy a ir directo Vale Quita, tonto Es que hay una diferencia De nivel Entre estudios Stigia Joder Herrier Y esto Hay bastante Diferencia de nivel Vaya por Dios Es retrasado Cargamos Ahí no puedes darle Porque hay unas farolas Son listos Se han pensado en todo Los de este Los de este juego Han pensado en todo, tío Vale, pollito Para ir a tope No sé cuánta vida tengo Algunas cosas Algunas cosas tienen que pasar Algunos accidentes Ocurren Vale No, no voy a entrar Lo siento Pero no voy a entrar No quiero arriesgar Uh, casi me pincho No quiero arriesgar mi vida Porque quiero ir directamente Al boss Está un poco roto Que se quede fijo En el aire, ¿no? Disparando Eso me lo iba a tener que comer Sí o sí, tío Vale ¿Llegamos? Ay, ¿qué hago? Poniéndolo a mele Parece que está jugando al LOL Coño Coño, ¿que tiran dos bolas? ¿Desde cuándo? Vale Vale Vale, vamos a intentarlo Por esto ¿Mi trade qué hace? Ah, vale Lo de recargar Es cierto Me van a reventar la puta cara Y no sé cuánta vida tengo Pero bueno Vamos a intentar dodgear Hacer las cosas bien Tenemos para saltar Ah, mira En el centro hay doble salto Para esquivar Vale De cara No, no Va, me he encerrado Joder Pero no puedo esquivar todo Tío Joder Es una fumada Y no puedo recargar ¿Os dais cuenta? No me dejan recargar Ah, no llega la bala Perfecto Qué va, tío Esto es una locura de boss Me vais a perdonar Pero este boss Es una puta fumada, tío Inteligencia más 1% El problema de este personaje Tarda mucho en cargar Me gusta el pistolero ¿Vale? Creo que está bien diseñado Bueno, está bien diseñado Está muy guapo Pero tarda mucho en recargar, tío Y en un boss como este En el que no tienes tiempo casi De estar dodgeando Y recargar al mismo tiempo Recargar te lleva dos segundos ¿Sabes? Y si dasheas Tienes que volver a empezar la recarga Entonces eso es un poco problema Ay Ectomorfo Masoquista Recuperas mana al recibir impactos Pero no al atacar Haces 20% de daño a enemigos Con efectos de estatus 24% resolve El cocinero Vale, este personaje me gusta Pero no voy a hacer otra run Voy a dejarla aquí, ¿vale? Vale, sé que ha sido una run Un poquito pocha, chavales Pero bueno Lo siento Es lo que hay Hemos probado cosas Hemos intentado cosas Y todas han salido mal Así es la vida, ¿no? Una lección que hemos aprendido Hay que mejorar sin más Espero que os haya gustado el episodio Aún así Nos vemos en el siguiente Chaito 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 Chaito